La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 fue el cambio de paradigma que hizo posible en nuestro país que los poderes públicos reconocieran este tipo concreto y específico de violencia, que es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género supuso un antes y un después en el abordaje institucional de la violencia de género. Pacto que refleja el consenso de todos los grupos parlamentarios y, por tanto, de toda la sociedad española representada a través de ellos para acabar con esta violencia. En este contexto tan difícil por el que estamos pasando, hacemos nuestra la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias para este 25 de noviembre, que alerta del riesgo de retroceder en igualdad. Debemos tomar en serio esa amenaza, como también debemos tomar muy en serio la amenaza de quienes niegan la violencia de género, rompen consensos y abogan por el retroceso en la conquista de los derechos de las mujeres. Contra la violencia de género, más educación y más democracia. Contra los negacionistas, más educación y más democracia. Para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, más educación y más democracia.